Gente, ¿cómo están? En este video vamos a ver API Platform. Es una librería espectacular para generar APIs con su determinada documentación. Y está disponible para los frameworks Laravel y Symfony. En este caso lo vamos a ver con Laravel. Se puede aplicar a un proyecto nuevo como un proyecto existente. Esta es un API que ya tenía y está en el repositorio de GitHub del canal. Le he aplicado y miren, tenemos toda la funcionalidad y la documentación. Acá estoy trayendo los estudiantes que tiene cargado en la base de datos. Y funcionan el resto de los endpoints para operaciones de CRUD. Acá vemos el esquema. Esto se puede cambiar. Los servidores. Bueno, la documentación es basta. Pero en este primer video vamos a ver cómo configurarlo, cómo instalarlo. Y lo vamos a hacer con un proyecto nuevo y desde cero. Les cuento que mi entorno actualmente es ZAMP. Acá lo pueden ver, estoy con la versión 3.3.0. Entonces vamos a comenzar. Vamos a la carpeta donde tenemos nuestros proyectos. En mi caso tengo ZAMP y voy a la carpeta HTDocs. Si utilizan WAMP Server, ya saben, WAMP y triple W. Y si utilizan Laravel Herd, directamente gestionan los sitios desde el dashboard. Desde aquí voy a abrir una terminal. Y lo primero que voy a hacer es actualizar a la última versión de Laravel. Con este comando. Limpiamos la consola. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a tipear Laravel espacio new. Como nombre voy a utilizar Platform. ¿Algún kit de inicio? No. Vamos a hacerlo así nomás. Todas las opciones por defecto. Bueno, ahora elegimos la base de datos. Por defecto es SQLite. Ya hay un proyecto en el canal también donde lo utilizamos. Pero vamos a elegir MISQL. ¿Quiere correr las migraciones? Sí. Terminó la creación del proyecto. Vamos a acceder a nuestro proyecto. Vamos a acceder a la carpeta. Platform. Y ahora vamos a instalar desde aquí la librería para utilizar Platform API. Muy bien. Acá lo vemos. Composer. Require. API-medio. Platform. Barra. Laravel. Presión. Enter. Excelente. Limpiamos la consola. Y ahora vamos a tipear PHP Artisan. Así de esta manera. PHP Artisan. Espacio API-medio. Platform. Dos puntos. Install. Acá nos dice publicando los assets y los archivos de configuración. Y ya tenemos todo. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Y lo tenemos aquí. La documentación dice que tenemos que acceder acá a barra API. Vamos a ver que nos devuelva. Y miren. Lo primero es esta animación con el autito. Ya nos dice mi sorprendente API. Servers. No tiene nada. No hay operaciones definidas. Tiene que haber este botón para autorizar. Así que lo que vamos a hacer ahora, que ya tenemos la librería de nuestro proyecto con Laravel. Es realizar un ejemplo. Vamos a seguir la documentación oficial. El ejemplo va a ser un modelo de libros, books. Y van a tener ciertos datos. Vamos a cortar la ejecución de la aplicación. Y vamos a acceder. Y lo vamos a trabajar ya en Visual Studio Code. Entonces tipiamos code espacio punto. Cerramos la consola. Abrimos una terminal para trabajar desde aquí. Y vamos a crear un modelo de una migración. Así, de esta manera. PHP artisan make dos puntos model. Espacio el nombre del modelo. Book menos m para que cree el archivo de migraciones. Excelente. Tenemos acá nuestro modelo. Y tenemos nuestra migración, books. Vamos al modelo. Y acá básicamente viene la parte más importante. Necesitamos hacer acá uso de API Platform, Metadata y API Resource. Seleccionamos punto y coma. Y acá tenemos que poner antes de la clase de nuestro modelo. Numeral entre corchetes API Resource. Y listo. Eso es todo. Vamos a configurar la migración. Y vamos a crear algunos campos. Perfecto. Estos van a ser los campos. El ISBN, que es un código único para el tema de los libros. El título, la descripción, el autor y la fecha de publicación de ese libro. Y acá dejamos estos campos de timestamp. Y también el ID autoincremental. Como ya tenemos el modelo y la migración. Solamente resta correr de nuevo artisan migrate. Para que se actualicen las tablas. Se ha ejecutado esta migración. Entonces ya tenemos la tabla libros con todos estos campos. Y listo gente. Eso es todo. Veamos. Limpiamos la consola. Ejecutamos el proyecto. Y ahora recargamos. Y tenemos nuestra documentación de nuestra API. Así de impresionante. Y bueno, hagamos unas pruebas. Vamos a crear un libro. Acá, tried out. Vamos a poner cualquier código. Vamos a dejar acá fecha de publicación. Vamos a poner 2020, por ejemplo. Ejecutamos. Y se ha creado el primer registro. Desde aquí, get all. Tried out. Ejecutamos. Y lo tenemos aquí. Vamos a crear uno más. Estoy poniendo cualquier cosa. Las aventuras espaciales. Descripción. Libro de aventuras en el espacio. Autor. Ana López. Fecha de publicación. Vamos a poner 2018. Vamos a dejarlo ahí. Ejecutamos. Y ahora traemos todos. Y tenemos este que dice el libro nuevo. Y este que dice las aventuras espaciales. Excelente. Acá en el caso de editar. Le tenemos que pasar el ID. Y utiliza el método patch. Y no el put como en otros endpoints. Vemos los esquemas. Y podemos probar todo. Y van a ver que todo funciona correctamente. Vamos con el get by ID. Voy a traer el 2 solamente. Lo hace correctamente. Lo voy a copiar. Y vamos a hacer una actualización. Vamos acá en patch. Ponemos el 2. Voy a quitar esta parte. Y vamos a ponerle actualizado. Acá también. Y lo vamos a dejar ahí. Ejecutamos. Y lo hizo correctamente. Acá ya tenemos el texto de actualizado y todo. Y vamos a eliminar el 1 para probar. Venimos acá a delete. Trade out. Ponemos el 1. Ejecutamos. Y con un código 204. Lo ha eliminado. Entonces vamos acá. A traer todos. Y nos debería mostrar solamente el 1. Excelente. Y ya trae todos los datos actualizados. Muy ingente para los que quieran. Esta es la documentación oficial. API Platform. Y acá de acuerdo al stack que quieran. Dice elija su stack favorito. Pueden poner Laravel. O pueden poner Symfony. Ya vieron lo potente que es. Y con la velocidad que se hace todo. Por ejemplo dejamos Laravel. Comenzamos. Y acá tenemos un poco la documentación. Si les gustó el video. Podemos seguir haciendo proyectos más avanzados. Y conociendo más opciones de esta fantástica herramienta. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias. Chau.